Saludos, mi gente. Y aunque hacía tiempo no hacía un video en español, ¿por qué no hacer una obra? Hay reseña del relato de un náufrago. Yo no leí este libro hace como 20 años. Y como muchos otros libros, me dio por volver a leerlo, ya que no me lo están imponiendo, ya que lo estoy leyendo por gusto y con ganas. Yo me recordaba mucho, 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 mucho de este libro. Lo que no recordaba era que uno, García Márquez, empezó como un periodista y que esto básicamente lo hizo, lo convirtió en persona no grata en su país y se tuvo que ir. Porque el relato del náufrago no fue una tormenta, fue por un issue de contrabando en el barco que hizo que se perdieran esos marineros y puso mucho enfoque en eso. Y pues, como que no les gustó mucho la atención. Pero, eso es el suceso detrás de esto. Esto es un recuento de no ficción, de las realidades. Es verdaderamente un relato, casi un tono periodístico, porque es que fue un reportaje periodístico, así que no fue más o menos un tono, es un tono periodístico. Yo me recordaba este libro con mucho cariño y yo no estaba seguro por qué. Ya me acuerdo por qué. El libro está de acuerdo. Y es básicamente una exploración de la esperanza, el desespero, como uno se rinde y como de repente vuelve a tener fuerzas en la situación de un náufrago. Traté de imaginarte estar a la deriva, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Y lo que tú haces para sobrevivir, ya sea como tu psicología trabaja contigo o a lo que te aferra. O que quieres morir de cierta manera, pero no de otra manera. En este caso, pues exploramos mucho de eso y está bien interesante volver a retomar este libro. El mayor detalle que puedo decir de este libro es que yo me acordaba de una raíz roja. Pero así, de que vívidamente. Es de lo más que me acordaba de este libro. Y cuando lo leo, entre una cosa y otra, si aparecen 5 oraciones, son muchas. El cual me estuvo bien interesante volver a explorar las cosas que uno se aferra. El estilo, o sea, no piense que esto es como 100 años de soledad o sus otras obras. Esto tiene otro feel diferente, pero, bueno, es refrescante, es bueno. Tardé en cogerle el piso, pero cuando cogí el piso o tenía ganas de leer, me lo leí casi de una sentada. Era como chispito, 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 chispito. De repente, o sea, me leí 80 páginas en menos de 24 horas. Y, bueno, fue bien interesante. Yo creo que es de las pocas veces que yo he visto en algo clásico que hagan algún tipo de acontecimiento de alguien que está... Bueno, no quiero decir defecar, pero vamos a decir defecar para hacer fisno. Y hablan de eso. Pensando en el libro, me está curioso cómo describe la balsa, que era cuadrada, que tenía una mallita abajo. Y lo otro que me estuvo interesante era cómo describe a los tiburones. Y que los tiburones son puntuales. A las 5 de la tarde, ¡pam! Estaban todos los días. Siendo surfer y corriendo boobie en Puerto Rico, la hora en que cazan es bien temprano, bien tarde, pero cuando está subiendo, bajando el sol. Son las horas favoritas de un tiburón. Por visibilidad y por varias otras razones. Temperaturas, guardias. Pero la relación que tiene Luis Alejandro con los tiburones, el mar, las gaviotas, el sol y todo, es bien interesante. Es como castaway en ese sentido, porque te deja sufrir junto a él. Y como algo que nos da vida e inspiración a muchos en el casole, era la muerte. Obvio lo recomiendo. Ya me acuerdo por qué me gustaba tanto. Y creo que es bueno que después de que te lo imponen y te lo empujan por ojo, boca y nariz en alguna clase, que retomemos estos libros. Hay algo muy especial en hacer eso y para mí fue bien gratificante. Al igual que otros libros que he retomado de mi adolescencia, de mi niñez. Y revisitar eso ha sido un viaje de lo más interesante. Así que, en confianza. Si tienes alguna pregunta, me dejas saber. Hay otros libros en español que habré reseñado o estaré reseñando. Así que, ojo, ojo avisor a eso. Pero nada, hasta la próxima. Un abrazo. Se le quiere. Y gracias por chequearte un video en español para escuchar mi voz en otro tono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!